Comienza la semana agroalimentaria en cinco minutos y lo hacemos hablando de los regadíos en Doñana. El Parlamento de Andalucía ha comenzado los trámites para ampliar la zona regable en la parte norte del Parque Nacional. La propuesta del Partido Popular, apoyada por Vox, reconoce como agrícolas 800 hectáreas y no autoriza ninguna extracción del acuífero de Doñana, germado por los pozos ilegales y la sequía. Según la Junta, el riego se hará con agua superficial de un trasvase que deba cometer el Estado. El ponente de la ley, Manuel Andrés González, la ha defendido como una solución a los agricultores que se quedaron fuera del anterior plan de la fresa y que la venían reclamando. Porque hay que ser malas personas para exigir que se cierren los pozos arruinando a centenares de familias y no mostrar un mínimo de sentimiento de compasión hacia los perjudicados, a los que encima criminalizan para justificar su decisión. Y encima nos acusan a los que presentamos esta proposición de ley de no hacer más que generar tensión y alimentar el conflicto. La decisión ha generado un tenso debate político. Incluso una diputada de Adelanta Andalucía expresaba su rechazo tirando arena sobre el escaño del presidente andaluz, Juanma Moreno. En contra de la iniciativa legislativa están los partidos regionales de la oposición y el ejecutivo central. De hecho, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, así lo ha recalcado. Pues yo lo digo desde aquí, de manera serena, pero también con contundencia. Doñana no se toca. Doñana es patrimonio de los andaluces, de todos los españoles y Doñana no se va a tocar. La Comisión Europea amenaza con multar a España si se legalizan más regadíos en Doñana. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya condenó al Estado por no haber hecho lo necesario para proteger el humedal. Las polémicas sobre el regadío y el agua crecen en un momento difícil para el campo por la sequía. Los agricultores españoles temen pérdidas irreversibles en las cosechas si no llueve. Los cereales, los forrajes y los pastos son los cultivos más afectados a corto plazo. Pero el calor y el clima seco también pueden provocar una reducción de la siembra de girasol y del arroz o del algodón. Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y la Ribera del Ebro son las zonas más afectadas. Una situación crítica que el Gobierno, las comunidades autónomas y el sector agrario analizarán el próximo miércoles en la Mesa Nacional de la Sequía. Esta semana también se ha conocido un dato que mes a mes sigue siendo un foco de preocupación en el encarecimiento de la cesta de la compra. Hasta un 16,5% se han elevado en marzo los precios de alimentos y bebidas, según el dato oficial del Instituto Nacional de Estadística. Un año después del cambio del acelerón que supuso la guerra en Ucrania y tres meses después de la bajada del IVA de los alimentos básicos, este índice sigue disparado y solo en el último mes las legumbres y hortalizas han subido casi un 6% y la carne de cerdo un 4%. Sobre la mesa, las reiteradas peticiones del sector de adoptar más medidas por parte del Gobierno, mientras las cadenas de supermercados refuerzan su estrategia promocional y de bajada de precios para retener a sus clientes. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha realizado esta semana una visita oficial a Chile para copresidir junto a su homólogo chileno, Esteban Valenzuela, una conferencia ministerial de Sistemas Alimentarios Bajos en Emisiones. El ministro español no dudó en valorar los avances en este campo. Exponemos de las mejores técnicas para conseguir efectivamente que la producción animal, la producción cárnica, la producción lechera puedan disminuirse de forma muy significativa estas emisiones y al mismo tiempo haciéndolo preservando la seguridad del abastecimiento que constituye yo creo que un elemento fundamental para nuestros gobiernos y para nuestros países. En la conferencia han participado representantes de 20 estados para abordar el desafío de reducir el metano en la agricultura y la ganadería. Planas ha aprovechado la visita también para mantener una reunión con la directora general adjunta de la FAO, Elena Semedo, así como con representantes de una decena de empresas españolas de sector agroalimentario ubicadas en Chile. En ese país, en 2022, las exportaciones españolas alcanzaron un valor de más de 200 millones, con la carne porcina en lugar destacado con casi 24 millones de euros. Viajamos ahora hasta México. Allí han celebrado estos días la Feria de la Memela, un plato destinado a la clase política durante la época de la conquista española, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en un alimento popular. En esta feria se sirvieron 150.000 memelas a los comensales que se deleitaron con su receta. Está preparada con una masa de maíz blanco, azul, rojo o amarillo con la que se forma una bola y en el interior se le pone frijol tipo pasta para después aplastarla y transformarla en una forma ovalada de cerca de 20 centímetros de largo que posteriormente se cuece. Una vez que la tortilla está lista, se moja con manteca de cerdo y se le añade salsa roja o verde, cebolla picada y queso desmoronado. Algunos comensales añaden papas, chorizo, nopales, chicharrón y hongos. Suena muy pero que muy apetitoso y las imágenes dan buena cuenta de ello. Nosotros nos despedimos. Volvemos la semana que viene.